Las misteriosas luces de Matagalpa. Saludos, soy Alejandro Javier y ya sabes que no importa la edad que tengas. Aquí en este canal todos somos súper jóvenes. Estimados y queridos amigos, voy a abordar en este video una breve historia bastante antigua. Yo la he anotado aquí en este papel porque si me pongo a contárselas así directamente pues se me olvida. Recuerden que yo ya voy buscando la edad de 70 años, así que ya las cosas se me olvidan un poco, pero aquí estamos haciendo todo lo posible. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con esta breve historia de las misteriosas luces de Matagalpa. Antes que todo, recuerda compartir este video, ayúdanos a crecer, suscríbete y no te olvides de regalarnos un like. Bueno, comenzamos. En la ciudad de Matagalpa había un señor de unos 45 años de edad que trabajaba como barbero, pero barbero al estilo de antes. Él iba caminando por las calles de tierra de la bella ciudad gritando, se va a resurar, se va a resurar y el que necesitaba pues lo llamaba y a él ahí aplicaba sus tijeras. Sus instrumentos eran sencillos, unas tijeras rosas, dos peines, un cepillo y un pomo bastante grandecito lleno de sudaxil. Si usted no sabe lo que es sudaxil, pregúntele al abuelito de la casa o a la abuelita de la casa para que le diga que es sudaxil. Bueno, eran finales de la década de 1930, una época digamos tranquila y Don Pánfilo Borbón, nuestro amigo barbero, que así se llamaba, Borbón, de paso conozco muy poca, muy poca gente con ese apellido. Borbón, aquí en Nicaragua. Bueno, nuestro amigo Pánfilo trabajaba pues a su gusto y no le iba mal que se diga. Este señor barbero, Don Pánfilo, fue el que le contó a un amigo de Prinza Polca lo de las luces de Matagalpa. En aquel entonces, estimados amigos, los caminos eran de tierra y las personas viajaban de una comarca o de un pueblo a otro a pie o en carreta. Muchas personas viajaban de noche usando dos o tres candiles en la mano o ponían los candiles sobre la carreta. Iban ahí en camino, uno miraba las luces que se acercaban y a uno miraba que tal vez era una carreta que venía en sentido contrario. Y bueno, mucha gente también iba a pie. Decía Don Pánfilo que muchos viajeros que se acercaban a las cercanías de Matagalpa visualizaban unas luces que los hacía pensar que estaban cerca, ya estaban cerca o que estaban llegando al poblado. Entonces, los viajeros se dejaban guiar por esas luces, pero el misterio radica en que nunca llegaban al lugar y así pasaban toda la noche caminando, dejándose guiar por las luces, hasta que llegaba el amanecer y con la luz del día las luces se desvanecían. En ese momento, es que los viajeros se daban cuenta de que toda la noche habían caminado en dirección equivocada. Era frustrante y triste darse cuenta que habían camellado toda la noche y de balde. Pero esas luces que miraban, ¿de qué eran? Posiblemente, ustedes saben, no había luz eléctrica en ese entonces, pero por supuesto, las casas se alumbraban con candiles. Algunos candiles, pues, usted puede visualizar la luz de un candilado. Si la noche está despejada y sin neblina, puede visualizarlo a una distancia bastante prudente. Entonces, estas eran las misteriosas luces de Matagalpa, que decía, pues, nuestro buen amigo Don Pánfilo Borbón, nuestro buen amigo barbero. Él fallece a finales de los años 1940. Yo ya no tuve la oportunidad de conocerlo, porque yo nací en la década de 1960. La pregunta, pues, que mucha gente le hubiera preguntado a Don Pánfilo es, ¿cómo él supo de eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo es que se dio cuenta de esas luces misteriosas? Bueno, la cosa es que la noticia se regó como pólvora y llegó a Prinzapolca. Muchos habitantes de Prinzapolca decidieron mejor caminar durante el día y dormir o acampar en la noche. El tiempo, como un gigantesco cofre, guarda este misterio de las luces de Matagalpa, cuyo origen quizás nunca tenga respuesta. Así es, estimados amigos. He compartido con ustedes, pues, una vieja historia que escuché desde que yo era niño. Lo escuchaba, pues, a personas mayores y quizás usted lo haya escuchado. Si no lo ha escuchado, pues, ahí me dejan en los comentarios. También quiero invitarles en la descripción, en la descripción de este video está en enlace, en enlace al último video informativo de nuestro canal hermano, para que también usted le eche un vistazo también y lo vea y así apoya también ese hermano canal que tengo a cargo. Pongámonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos, pues, en el próximo video informativo.